Bueno, el título de la presentación que ustedes tienen allí es Minerales Metálicos en Uruguay. No se preocupen que no los voy a aburrir con la clase de geología. Simplemente les voy a contar mi experiencia. Puntualmente, bueno, trabajando en el Liceo de los Cerrillos, yo soy profesora de geografía en ese liceo, y les cuento un poquitito de qué se trata. El Liceo de los Cerrillos, ubicado a unos 36 kilómetros de acá de Montevideo, tiene aproximadamente unos 500 estudiantes, cuatro terceros de unos 28 alumnos cada uno. Yo trabajé específicamente con esos alumnos de tercer año. Bueno, tema trabajar. Bueno, acá tenemos a los chicos, en una salida didáctica, digamos que vinimos acá a Montevideo, felices porque están paseando. Y les voy a empezar a contar un poco de qué se trata esto. Bueno, tenía que trabajar minería de Uruguay. Un tema bastante árido, justamente, para trabajar con los chiquilines, chiquilines que provienen de un ámbito rural, principalmente de regiones, una región hortifrutícola, algunos tambos, pero la minería se presenta como algo muy alejado realmente para la experiencia de ellos. No, un tema complicado para trabajar. Bueno, cómo presentar este tema a los chiquilines en geografía, como en otras asignaturas, algo que da resultado es trabajar a través de un estudio de casos. Este estudio de casos en particular, se eligió la instalación de la minera Aratirí, que es un tema que es muy de actualidad, muy que estaba justamente en los medios, la experiencia se desarrolló principalmente en el año 2010, cuando se iniciaba, digamos, la instalación de la minera. También sigue siendo un tema de actualidad, pero en ese momento era realmente un tema candente, digamos, que se presentaba. Y, bueno, bibliografía. ¿Qué bibliografía puedo recurrir para este tema? Nada. Internet, sí, muchísima información de muchísimas variadas intenciones y muchísimos variados enfoques, o sea, muy variados enfoques. Entonces, allí había que acotar un poco. ¿Cómo podía acotar? ¿Qué herramientas tenía yo para presentar este tema a los estudiantes? Bueno, se presentaba allí la posibilidad de trabajar con webquests y blogs. También tenía obstáculos acá para vencer, porque si bien decimos muchas veces que los chiquilines manejan muy bien la informática y están muy al tanto, cuando uno le presenta realizar una actividad utilizando herramientas informáticas, muchas veces ellos no quieren hacerlo. Y dicen, ay, profe, ¿por qué no podemos presentar una carpeta como hacemos otras veces y ya está? Y, bueno, ahí hay que vencer un poco esa primera resistencia y luego cuando se logra eso, allí los chiquilines se enganchan y tienen buenos resultados. ¿Por qué un blog? Bueno, muchos trabajan con blog. En este caso, para este tema en particular, me servía para profundizar, por ejemplo, temáticas vinculadas a la minería en general o profundizar en algún aspecto. Yo, por ejemplo, se publica en el blog una entrevista a un productor de la zona, un productor rural, y una entrevista a un empleado de la minera. Y, bueno, allí se le plantea a los estudiantes, a través de los comentarios, que ellos piensen, o sea, analicen estas dos posiciones frente a la instalación, frente a un mismo hecho. Y, bueno, allí el blog me permite generar debates, potenciar la discusión a través de los comentarios, se potencia el aprendizaje colaborativo. Los chiquilines ven los comentarios de sus compañeros y, a su vez, entonces, de esa manera pueden realizar aportes y enriquecerse con los comentarios de los compañeros. Y eso es muy productivo. Y otro de los aspectos que a mí me parece sumamente interesante de los blogs es la publicación de los trabajos de los estudiantes. Dije, al principio tenía cuatro grupos. Cuando se hace la presentación de una actividad de ellos, generalmente se realiza dentro del ámbito del aula. O sea, que los que se enteran de esa actividad son los compañeros que están en el mismo salón, en la misma clase. No así los otros terceros. A través de la publicación en el blog, ese como que se generaliza más y más compañeros tienen acceso al trabajo de sus pares. Acá lo que les muestro es una captura de pantalla de lo que es el blog que estamos trabajando este año. Y justamente allí lo que se ve es la publicación de una de las actividades que se hicieron este año, que era, ellos debían hacer, digamos, en la parte de una actividad, hacer un video o una presentación PowerPoint donde ellos analizaron algunas de las bases naturales de nuestro país. Y en este caso, bueno, allí se publicaron algunos de los trabajos de los estudiantes y se le plantea, a su vez, otra actividad relacionada a los mismos. Luego, la otra herramienta, la WebQuest. Bueno, como decía hoy de mañana otra compañera, la WebQuest es una herramienta muy poderosa también. Son actividades de investigación donde los estudiantes deben investigar acerca de determinado tema. Uno le plantea determinadas actividades, hacer, y ellos siguiendo pasos, logran hacer un producto original, algo que pase por todo lo que es el proceso de análisis, de reflexión, de construcción, y así se llega, digamos, a la construcción de conocimiento nuevo. Bueno, lo que acá les... También esta es una captura de pantalla de la WebQuest. Luego, al final de la presentación, les voy a poner las direcciones para que eso esté accesible a todos a través de la web, cualquiera la puede utilizar y la puede visitar y ver. La WebQuest, en este caso, bueno, como la mayoría, digamos, como ya se habló, tiene, consta de seis pasos y el primero de ellos es la introducción. ¿Qué es lo que se plantea en la WebQuest de la minera Aratirí? Se plantea, primero que nada, un caso. El caso concreto es una situación de aula que se presenta en el pueblo de Valentines, el pueblo de 33, ubicado justamente en la zona de la instalación de la minera, donde se plantea un conflicto en un salón de clase. Un estudiante que recrimina a otro porque dice, sí, porque tú estás a favor de la instalación de la minera, porque tu padre va a trabajar allí. Dice, pero no te importa para nada el ambiente. Bueno, esa situación de conflicto es mediada por un docente donde les propone hacer una investigación sobre el tema. Y luego, en un periodo determinado, se volverán a reunir a tratarlo. Bueno, ese caso es una manera de acercarles el tema a los estudiantes. Ellos mismos se sienten identificados con esos alumnos de tercer año que están en conflicto y se acercan. Y luego se presenta, en la misma introducción, que era la captura de pantalla del inicio, una breve presentación al tema de la minera Aratirí. El tema de la minería en general, de la minería, o sea, la minería, los pasos que comprendes. Esta es una imagen de cómo fue presentado el trabajo a los chiquilines. En una primera instancia se les presentó en el aula de informática y ellos estuvieron viendo en qué consistía la web web, donde luego tendrían que desarrollarla. La actividad se enmarca en una situación de tiempo de aula extendido. O sea, si bien ellos tienen instancias presenciales, por ejemplo, cuando la presentación de la web web, como se ve en esa imagen, también luego tendrán que... Luego van a tener que resolverla en sus hogares y posteriormente en otras instancias de aula se culminarán algunos procesos de la web web que luego vamos a analizar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.